Deseo ser más joven y atractiva. ¡Ay, pero sí estoy guapísima! ¡Ya quiero verme! ¡Ya quiero verme! ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, pero sí me veo preciosísima! Mis piernas están como nuevas y de mis rodillas ni hablar. Olvide decirte, no hay marcha atrás. Tendrás que ser responsable de todos tus deseos. No te preocupes, estoy segura que esto cambiará mi vida para siempre y que nunca voy a querer deshacer ese hechizo. ¡Ay, pues ya no tengo patitas de gallo! ¡Ay, mira amiga! El que está ahí es mi novio. Pero es que está bien guapo, aparte todo joven y lleno de vida. Amiga, ¿cómo va a ser tu novio? Ni siquiera te regresa a mirar. Pero es porque está chulado, ya sabes. Es muy tímido. Pero ahora me acerco a él y vas a ver. Mira y aprende. ¡Hola, mi amor! ¡Qué gusto verte! ¡Ay! Mi vida, ¿me compartes un poquito de helado? ¡No! No te voy a dar helado. Pero por favor vete que voy a salir con unos amigos. Espera, espera, mi amor, no me trates así. Mira que estoy con una amiga. Simplemente quería venir a saludarte, nada más. No me importa. Y si tanto quieres helado, ¡toma! ¿Qué? Pero qué tipo tan desagradable es de lo peor. Jorge jamás te hubiera tratado así. Así, lo sé. Tienes razón. Jorge, la vida me hubiera hecho algo así. Pero era esto, exactamente lo que me cansaba. Que fuese tan perfecto, que siempre era tan bueno, que me llenaba de amor todo el tiempo. Y por eso quería un hombre, un hombre más joven. Pero, la verdad, ahora estoy muy arrepentida. Ay, amiga, tú de verdad estás muy mal. ¿Cómo pudiste haber cambiado a Jorge por ese tipo? Ay, ¿sabes qué? Ay, ya tú y tus gustos. Yo mejor me voy. Pero, amiga, ¿a dónde vas? ¡Amiga, mira cómo estoy! ¿A dónde vas? Ay, mi amor. Eh, ¿sabes qué? ¿Sabes qué tienes unos pies preciosos? ¿Qué te parece si... si te hago un masaje? Ay, no, Jorge. ¡Qué estrés contigo! ¿Sabes qué? Termina rápido de pintarme las uñas y vete a hacer algo de comer. ¡Pero ya! Pero no te prometes, sí, mi vida. Mira, tú sí sabes que eres todo para mí. Eres... eres mi princesa. Eres todo, todo. ¿Qué te parece si mejor, no sé, demos una película, te hago unas panamitas de maíz y nos quedamos aquí en el mueble acostaditos los dos, sí? Sí. Ay, no, 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 no. ¿Sabes qué? Cállate. Estoy cansada de tanto amor, amor, amor. Tanta melocería. Yo no sé por qué eres tan perfecto. ¿Sabes qué? Ya me tienes cansada. Quiero que te largues en este momento de mi casa. ¡Que te vayas! Por favor, ¿qué te pasa? ¡Que te largues, que te largues! Pero, Deli, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Lárgate, lárgate! ¡Vete de aquí! ¡No te quiero ver! ¡Lárgate! Pero... ¡Deli, ábreme! ¿Qué pasa? ¡Vete, Jorge! ¡Vete! ¡No te voy a abrir! ¡Lo único que haces es estresarme! ¡Deli, yo te amo! ¡Abre la puerta! ¡Pasa, caray! ¿Qué estaba pensando? ¿Cómo cambié a Jorge, que era un hombre tan bueno por ese tipo que ni siquiera me trata bien? Y que solo se encarga de hacerme daño. ¡Estoy muy arrepentida! ¡Todo! ¡Todo por volverme más joven! ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Celeste, ¿dónde estás? ¡Celeste, muero de hambre! ¡Celeste, muero de hambre! ¡Celeste, muero de hambre! ¡Celeste, muero de hambre! ¡Voy a regresar por él! ¡Voy a buscarlo! ¡Él era tan bueno y necesito tenerlo cerca de mí otra vez! ¡Jorge! ¿Quieres saber lo que le pasó a Jorge? ¿Ya ves? ¿El hombre que te trató bien? ¿De ese Jorge hablas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí hablo de él! ¡Pero tú cómo lo sabes! Además, ¿cómo hiciste para que yo viera todo eso? ¿En serio fui tan mala con él? ¿Así? ¿Así de cruel? ¡Jorge ya no existe! ¿Cómo que ya no existe? ¿Dónde está Jorge? ¡Dime dónde está! ¡¿Tú qué sabes de él?! ¡Jorge soy yo! Pero todo tu desinterés, tu desamor Hizo convertirme en el hombre que soy ahora ¡Dios mío! ¿Pero qué pasa con mi esposa? Si yo solamente la amo Y con todo mi corazón ¡Ella no entiende nada! No la quiero perder, señor No sé qué está pasando Es muy importante aprender que las personas merecen recibir el amor que dan Y tú simplemente tienes que aprender a valorarte ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¿Acaso mi ángel guardián o qué? Pero... Pero si yo la amo, nada más Y ella no entiende eso Yo te puedo ayudar Simplemente tienes que seguir cada flecha ¿Las flechas? ¿Las flechas? ¿Las flechas? ¿A dónde me llevan? ¿Qué significa todo esto? ¿Al río de los deseos? ¿Qué quieres conmigo? Bienvenido al río de los deseos Pide lo que tú quieras y entra en él No sé Según yo estoy haciendo bien las cosas Pero mi esposa ya no me quiere Quiero ser más joven Quiero que ella se vuelva a enamorar de mí Por favor, por favor perdóname Te lo ruego, vuelve a ser el mismo que eras antes Te lo suplico No hay marcha atrás Yo también extraño al Jorge amoroso Detallista, cariñoso Pero... No estaba bien haberte amado tanto y recibir tan poco Esta lección no es solo para mí Sino también para ti Yo sé que hice las cosas mal Pero te lo suplico, solamente dame una oportunidad Y te prometo que las cosas van a cambiar Volvamos a intentar, te lo suplico, por favor Así como te sientes ahora me sentí yo Cuando me dabas tus migajas de amor Pero... Ya no hay vuelta atrás ¿A dónde vas? Por favor, regresa Te lo ruego, regresa, por favor Sé que hice las cosas mal Pero voy a cambiar por ti, por favor Te lo suplico Ay, qué hice Y también... Por qué... Y el nombre es tan bueno Jajaja 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 Gracias.